Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Hola, ¿qué tal? Les saluda Tony de Andradez. ¡Qué bien! Bienvenidos a este mi canal en YouTube. Ya somos 130.000. Muchas gracias por suscribirse. Recuerden compartir los videos y presionar la campanita para que le lleguen las alertas. Bueno, yo quisiera hablar ahora de un tema que me estuvo afectando en los últimos días. Casi, casi me daña las vacaciones, ¿no? Estuvimos en Michigan, en Sageta, un lugar que recomiendo bellísimo, el lago Michigan. Un poquito frío, pero mis hijos se metieron al agua más de una vez. Y es el tema del hackeo. En mi cuenta de Facebook, como ustedes, algunos se enteraron a través de lo que yo puse en mi Instagram, de que había sido hackeado, y fue algo terrible. O sea, presioné un email que me llegó y ahí ya prácticamente se apoderaron de mi cuenta de Facebook. Me costó mucho trabajo recuperarla. Le agradezco a Silvia Salgado, de Univision, que me ayudó muchísimo para que esto ocurriera. Y todavía sigo trabajando en ella porque hay un botón que no logro cómo quitarlo, que dice aporte a esta página, cosa que yo no lo puse. Así que estamos trabajando en eso. Le he cambiado el password más de una vez, casi dos veces a la semana lo sigo haciendo. Pero a raíz de esa publicación que yo hice, esa alerta que puse de lo que me ha ocurrido, muchas personas me escribieron a mi Instagram, me enviaron mensajes directos también a través de Facebook, diciéndome que habían tenido el mismo problema, que también le habían hackeado sus cuentas de Facebook, de Instagram. De hecho, la mía de Instagram también intentaron, pero me di cuenta a tiempo. Una persona de Jamaica estaba tratando de apoderarse de mi Instagram. Y eso es muy peligroso porque cualquier persona puede poner un video obsceno en tu página y para desmentirlo va a costar mucho trabajo. No abran ningún tipo de correo electrónico que ustedes sospechen o que no conozcan a la persona que se lo envió. Eso es clave. Es muy importante también activar las alertas de Facebook. Facebook tiene otras opciones que le permiten a ustedes, pues, recibir un mensaje de texto o un email diciendo una persona está tratando de accesar a su página y ahí, pues, debe actuar al momento, ¿no? Debe cambiar los password. Y aunque no le hayan hackeado su cuenta, es recomendable cambiar frecuentemente estos passwords y no poner los mismos para otras cuentas, ni para su cuenta de banco, ni para su PayPal, ni para su Facebook, ni para su cuenta de YouTube. Es bueno tener passwords diferentes en cada una de sus redes o cuentas, ¿no? Esto es algo que está muy de moda hoy día. Hay muchas personas que quieren aprovecharse de lo ajeno y están actuando de esta forma, ¿no? También he recibido muchas llamadas telefónicas del Seguro Social, diciéndome que tengo un problema con el Seguro Social, que me van a poner una multa. También llaman del IRS, de rentas internas de Estados Unidos, diciendo que tengo una deuda, cosa que no, yo pago mis taxes a tiempo. Y son llamadas con acentos muy marcados, o sea, que no son de Estados Unidos, no son americanos los que están llamando, norteamericanos, sino de otros países. En primer lugar, el Seguro Social nunca le va a llamar si usted tiene un problema con esa entidad del gobierno. Bueno, ellos le van a enviar una carta, y si usted debe mucha plata, o si tiene algún problema con el IRS, le van a tocar la puerta de su casa. O sea, nunca pasen información si reciben estas llamadas, porque son hackers, son personas que quieren también sacarle dinero. Yo ya como sé, a veces también el celular tiene una advertencia que le indica a usted si la llamada, pues, es fraudulenta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Una vez estaba yo en casa de mi mamá, gracias a Dios que estaba ahí con ella, y recibí una llamada de un supuesto secuestrador. Una persona que supuestamente había secuestrado a mi hermana en México. Y te ponen al teléfono, si es una persona mayor, cae, porque ellos quieren que tú vayas a un Western Union y le pongas dinero para supuestamente liberar a ese familiar que tiene secuestrado. Yo, como sabía que era un engaño, le seguí la máquina, lo grabé también, y me he reído muchísimo con ese careo que tuvimos. Esto se hace frecuentemente. Sé que muchas personas que me están viendo ahorita han recibido este tipo de llamadas telefónicas. Ustedes cuelguen. Y lo más triste es que una persona mayor puede caer en esa trampa, ¿no? Y enviar dinero. Así que ya saben, mucha precaución. Cambien frecuentemente, periódicamente, sus passwords. Es muy importante que lo hagan. Esto está ocurriendo más que nunca. Hay muchas personas sin oficio hoy día, ¿no? También una vez se apoderaron de mi WhatsApp y comenzaron a pedirle dinero a amigos míos en Chicago, al hermano de Ricky Martin. Lo llamaron. Yo tengo su teléfono acá. Y obviamente se dio cuenta que no era yo porque los mensajes que estaban enviando estaban llenos de faltas ortográficas. Horrible. Una cosa espeluznante, ¿no? Así que ya saben, mucho cuidado con esto. No se dejen engañar. No le den clic a cualquier tipo de mensaje que le lleguen por su celular o por email. Porque obviamente ya a darle clic le está dando una carta abierta, una puerta abierta a estas personas para que se apoderen de sus redes sociales o su cuenta, ¿no? De banco también. ¿Qué más le puedo decir? Pues nada. Yo pasé mis vacaciones en ese interín pegado al celular, haciendo cambios, cambiando mi cuenta de... mis passwords, mi cuenta de banco y todo eso. Pero fue un ratito incómodo y uno se siente como... No sé, como que una invasión a tu privacidad. Es una sensación horrible lo que se vive cuando te hacen algo así. Yo no se lo deseo a nadie. Vivir un momento así es terrible, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas. O sea, te pueden prácticamente dejar tu cuenta de banco en cero. Mucha gente tiene su YouTube enlazado con su cuenta de banco y eso puede ser fatal. Así que nada, yo quise hacer este video para advertirle a muchas personas que posiblemente le haya pasado esto. Es difícil de controlar. No creo que las autoridades tengan esa capacidad tecnológica para dar con esos delincuentes porque lo siguen haciendo, ¿no? Bueno, esto fue un video para compartir mi experiencia y reitero, mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que ustedes le dan click en sus correos electrónicos y en los mensajes que reciben. Bueno, antes de despedirme quisiera recordarle que se suscriban a mi canal en YouTube. También me pueden seguir en Facebook Tony Dandrade Oficial en mi Instagram arroba Tony Dandrade en mi Twitter arroba Ted Andrade Ahí, pues, constantemente estamos poniendo noticias muy interesantes, ¿no? Para todos ustedes a nivel mundial y también de mi querida República Dominicana. Un fuerte abrazo a todos y un efusivo y del fondo del corazón que viene. Bye, bye. datos de tus notificades y del fondo que busca